Aprendamos sobre política fiscal. Impuestos sobre la renta. Las personas y las empresas pagan impuestos por los ingresos que reciben. Se pagan impuestos sobre la renta a nivel federal y estatal, según el estado donde las personas viven o trabajan, excepto en Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas y Wyoming. El impuesto sobre la renta se deduce de los salarios o se paga trimestralmente. Anualmente, las personas y las empresas deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta, reportando todos sus ingresos e impuestos pagados y reclamando créditos o descuentos por ciertas situaciones. La declaración de impuestos puede resultar en la obligación de pagar más impuestos o en el reembolso de parte de los impuestos pagados durante el año. A nivel federal, el impuesto sobre la renta es progresivo, lo que significa que quienes reciben mayores ingresos pagan un porcentaje más alto en impuestos. Sigamos aprendiendo sobre los impuestos que pagamos y a quién se destinan.